Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Katherine, Roberto, Blanca, un gusto que estén aquí acompañándonos. Eber, Antonio, Andy, Franklin. Buenas noches, digo. Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Si me permiten un segundito, voy a conectar el equipo antes que otra cosa vaya a pasar. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos ánimos ya para la antepenúltima clase? Ya mañana es la última, finalizamos nuestro curso. Bien, bien, contentos. Entonces, ¿el jueves y viernes empezamos el otro curso o tenemos descanso esos días? ¿No les han notificado nada por el momento? Por el momento no, bueno, a mí no, no sé si a mis compañeros tal vez sí. No, entonces creo que nos van a dar descanso y probablemente iniciemos el lunes. Si no nos han notificado nada, festejemos que vamos a descansar. Y ya luego, el lunes iniciamos nuevamente. Mañana pedirles de favor que no falten, es la última clase y vamos a pasar una encuesta. Entonces es necesario tener esos datos. Así es que, por favor, un último esfuerzo. Y ya, si quedamos en descanso. Esa encuesta la vamos a llenar si deseamos continuar con el curso o no deseamos tomarlo, debemos de hacerlo. Sería la evaluación de este curso, lo que vamos a realizar mañana. Solo confirmando, ingeniera, después de este intermedio iría un extra, ¿verdad? El avanzado, ¿verdad? Ajá, sería un avanzado. Ahí ya se trabajarían formularios, nosotros crearíamos los formularios de cero. En este curso trabajamos con el básico, el facilito. Eso lo creamos los encabezados y nos auxiliamos de la herramienta formulario. El otro, ¿no? Nosotros lo vamos creando siempre acorde a nuestras necesidades y lo vamos a ir configurando poco a poco. Y de igual manera, todo lo vamos a hacer así paso a paso. Lo vamos a desarrollar aquí entre todos. Así es que no es nada así tan complicado. Es fácil. Ok. Así es que animarlos a continuar con el siguiente nivel para mejorar nuestras habilidades en Excel. Recordemos que ya en nuestro trabajo es importante contar con un atestado que refuerce que nosotros tenemos un conocimiento, que sabemos manejar la herramienta. Muy bien. Entonces, no sé si en lo que los demás compañeros se nos van incorporando, ¿les parece si desarrollamos la tarea de ayer? ¿Lo que había quedado pendiente? Le quería preguntar, ingeniera. ¿Maldés? A mí me hace falta la semana tres y la semana cuatro, pero escuché que se podía hacer hasta el miércoles, ¿verdad? Hasta mañana. Hasta mañana, como máximo. Al finalizar la corte. ¿Tengo hoy todavía? Sí, hoy todavía. Si gusta, trabaje hoy en la noche. Sí. Salgo de los laboratorios y todo, para que todo marche bien. Totalmente, gracias. Muy bueno. Después de terminar el ejercicio, vamos a pasar listo y me lo recuerdan, porque ya cuando empezamos, se nos va. Sí. Ok. Cuando desarrolle esa tarea, tengo una duda con los porcentajes. Bye. Bye. Voy a agrandarlo un poquito. Agarrar estos datos para realizarlo entre todos. Bueno, la idea es calcular aquí el 10% de 50 dólares. Calcular el 20% de 50 y el 30% para los 50 dólares. Y así para el resto de la tabla. En este caso, si yo hago el relleno, mejor hagámoslo. Vaya, ¿cómo puedo hacer para calcular el 10% del 50% en esta celda? Igual, igual F30 por G29. Por G29. Muy bien. Ahora, si yo quiero arrastrar esto, y calcular de una sola vez el 30%, si lo arrastro, pasa esto. Vemos, está calculando el 5 por el 20. Y yo necesito que esto quede anclado. Absoluta. Ajá. Con la referencia absoluta. Aquí, ¿a quién vamos a bloquear? Al F. Al F. Perdón, perdón. Si queremos mantener la columna arriba, el porcentaje sería el F. Sería F porque va a ese lado. Sería F30. Vamos a bloquear entonces a la columna F. Y aplicamos el signo de dólar. Solamente. Ahora sí. Yo relleno. Ajá. Ajá. Aquí está. Y lo que me va a corresponder hacer es ingresar otra vez esto por el 10% y colocar el signo de dólar. Para ahora, calcular aquí el 30% del 60. Así es como ustedes realizaron la tarea, ¿verdad? Una pregunta. Maldes. Si usted le da clic a aquel 5, no puede bloquear en el eje las filas y arrastrarlo para todo. Ajá. A eso vamos. Estamos realizando esta parte primero para luego hacer este otro y luego hacer aquí la fusión de las dos. Ok. Ajá. Bye. Vale. Digamos que llegamos hasta aquí al 70, porque para avanzar un poquitito. Ahora vamos a... Ahora quiero lo contrario. Quiero calcular aquí el 10% del 50 y arrastrar hacia abajo, hacia las demás filas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a bloquear? M29. 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 Aquí está. Entonces modifico la fórmula y bloqueo a M29. 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 ¿O no? Para hacerla absoluta. Sería entre... solo la m29. M29. No, no. M31. Pero así se estaría moviendo. Así. Aquí. Sí. Se está multiplicando correctamente. Mgundasil. vaya ahora vaya los demás que dicen hagámoslo en esa otra celda como otra parte estaba comentando algo alguien más estaba dando una opinión esta forma pues está bien ahora alguien más comentaba algo si ahí lo que se puede hacer es ahí lo que se puede hacer es bloquear el L ¿L? solo antes de la L ¿L? ahorita vamos por la fila y queremos aplicar la fórmula en esta celda y luego arrastrar hacia abajo y que la y que nos dé el resultado correcto porque miren aquí como no hemos bloqueado nada me da otros resultados aquí hemos hecho toda esta referencia absoluta alguien más creo que mencionaba solo bloquear una parte sí o sea ahí en este caso fuera quizás solo desbloquear el 29 el 29 arrastro y vemos que en efecto aquí tengo 120 el 20% de 120 tengo las dos celdas perfectamente identificadas presiono enter y me dice que es 24 ahora bien tenemos este resultado este aplicando una referencia total absoluta tanto a la columna como a la fila y aquí solamente una parcial en la cual hemos bloqueado una fila como lo hicimos en este otro aquí hicimos una parcial y esta está aplicada a columna entonces ahora yo necesito hacer una combinación de ambas para que aquí aplicarlo una vez luego arrastro a mi derecha que me dé el resultado correcto y si yo después arrastro todo hacia abajo me siga calculando los valores y me dé resultados correctos como puedo hacer para realizar esto por G 41 41 41 aquí ya tengo la multiplicación 50 por el 10% ahí yo suelo bloquear la F y la y y el 41 ya bloqueamos la columna y luego me mencionaba el 41 el 41 ¿por qué? porque al arrastrarlo a la derecha ajá va a ir va a ir el G va a ir va a avanzar al H y al I ajá al avanzarlo para abajo no se va a mover de de columna pero sí se va a mover de de fila al revés en esta parte en esta última se va a mover de columna porque la 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 que no se va a mover porque nos interesa que la fila 41 que es donde están los porcentajes queden fijos ahora sí cancelar vemos que si nos está dando el 10% el 10% de 50 es 5 ahora si yo arrastro hacia mi derecha veamos los resultados 5 10 15 son los resultados que me está dando aquí en la primera parte entonces estamos bien ahora vamos a verificarlo yo arrastro hacia abajo este 5 miren 5 6 7 en este caso debe estar 7 para que nosotros necesitábamos avanzar y aquí me está calculando vemos que está correcto el 10% del 80 son 8 dólares el 10% de 90 9 10 11 y 12 ahora si yo este 6 lo desplazo a la derecha él me está dando los resultados correctos veamos aquí 6 12 18 y aquí también 10 12 ahora selecciono todos estos valores para hacerlo más rápido y lo abro y aquí realizamos una referencia parcial en ambas parcial para que bloquee la columna y parcial para que la otra referencia solo me bloquee la fila logramos el objetivo de bloquear esas cantidades esta columna es la que a mí me interesa mantener bloqueada al desplazarlo a la derecha y en el caso de que yo lo haga por filas que me bloquee estos porcentajes y así él se va a ir multiplicando este valor 10 por 50 por 60 por 70 y así sucesivamente hágase la luz del conocimiento literalmente lo entendía hasta ahora aquel día intentábamos hacer una tabla de multiplicar y no entendía entonces en esa ocasión ya no tenía mucho tiempo y vi que unos me decían una cosa otros otros y vi las caritas de confusión entonces dije yo nos vamos a detener aquí porque ya hemos aprendido algo pero no quería así como que llenarlo de un solo y ahora he tenido este ejercicio desde entonces que lo he tratado de venirlo haciendo pero por el tiempo no habíamos podido si es que yo entendí instantáneamente como fijar solo para abajo solo para un lado y no logré hacerlo para los dos lados al mismo tiempo si entonces cuando estábamos haciendo eso yo pegué dos tablitas para hacer esto y vamos a realizar esta parte y esta otra porque así luego la fusión de las dos las unimos aquí y ya tenemos el resultado final y esto ya les queda a ustedes de tarea también cuando necesiten agilizar algo y vean que pueden hacerlo con referencia hagámoslo parte por parte y luego analicemos qué fue lo que bloqueamos en tal lugar qué fue lo que bloqueé la otra y qué paso si yo uno exacto y ese es el resultado final aquí miren si yo solamente hago esto una vez como les decía calculo pongo la por la fórmula en esta celda ya si yo hago esto hacia un lado y luego si yo me llevo todo esto hacia abajo de una vez marcado el respeto el 36 está multiplicando 120 por 30 este 16 el 80 por el 20 ahora sí ya podemos hacer la tarea de la tabla de multiplicar y ya ustedes pueden practicar lo practican y si tienen algún inconveniente pues nos pueden decir también ahora sí podemos dar inicio a la clase no me quería no quería terminar el curso sin hacer esto ya podemos dormir en paz hoy sí bien el tema bueno les dije pasar lista ¿verdad? sí la asistencia después del ejercicio bien Adrián Jonathan Romero Sorto Andy Ricardo Jiménez Chávez presente se me escuta sí sí Andy perfecto gracias Blanca Ugalis Díaz Guevara presente gracias Blanca Claudia Iveda Aguilar presente aquí buenas noches buenas noches bienvenida David Alexander Colorado Castillo presente gracias David Ever Antonio Cañas Alemán presente gracias Franklin Emilio Archila Martínez presente gracias Franklin Gadiel Jeremías Guido Tobar presente gracias Gustavo Adolfo Marrenco presente gracias Gustavo Jorge Alejandro Sánchez Amaya Juan Francisco Salgado Rivas y presente muy bien Katherine Yurid Orellana Martínez presente gracias a ti Luis Fernando Beltrán Estrada Luis Fernando Marilin Yanet Mario René Menéndez Agastume presente Marvin Josué García Rodríguez gracias Noche presente gracias Melissa Iber Castillo Villalta Melissa Natán Cruz Morales Rafael David Prato González Ricardo Ernesto Lain Escaray Ricardo Ernesto Rosales Mendoza Roberto Antonio Boches Guardado presente gracias Roberto y Ronaldo Roberto Rosas Solís presente muy bien muchas gracias asistencia para todos si alguien no me respondió presente me lo puede decir en este momento si alguien se nos ha incorporado ok bien entonces comparto nuevamente la pantalla de nuestra plataforma el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos personalizar gráficos para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño diseño de gráficos agregar y aquí tenemos que podemos agregar ciertos elementos como que elementos cambiar el título agregar etiquetas de los datos las leyendas de los datos cambiar el estilo y también elementos estilos y filtros esto esto la parte uno mañana nosotros vamos a concluir con los gráficos la segunda parte bien que dice nuestro manualito a ver para que hemos utilizado gráficos nosotros hola hola en el caso de el área de nosotros ha sido para ver estadísticas de resultados los números que hemos tenido en las llamadas cosas así muy bien entonces aquí vemos que los gráficos en excel nos van a ayudar a mostrar los datos de una forma más significativa de manera que las personas puedan comprender fácilmente grandes cantidades de información de una manera visual una tabla nos ayuda a ordenar nuestros datos y también a darle una vista y que se vean atractivos pero ya tener una tabla y también graficar esos datos eso nos va a ayudar todavía más cómo crear un gráfico en excel bueno aquí nos dice que lo primero que debemos de hacer es crear un gráfico lo primero que debes hacer para crear un gráfico en excel es organizar los datos que deseas trazar es decir acomodar los datos en columnas y las filas de manera que excel pueda entender la información y crear el gráfico observa el siguiente ejemplo aquí tenemos esta tablita producto 1 2 3 y los meses y aquí estas podrían ser las ventas tal vez del producto 1 para el mes de enero entonces trabajemos elaborando esta tablita voy a colocar esto aquí a la mitad de mi pantalla y ahora voy a buscar un librito de excel en este librito vamos a colocar lo que es producto 1 luego aplico un poquito la columna y luego aplico relleno para colocar de una vez producto 2 y producto 3 sin necesidad de estarlo digital luego aquí en la siguiente columna o una columna antes del producto vamos a digitar enero y lo vamos a rellenar hasta llegar a diciembre y aquí es ¿cómo puedo hacer para generar cantidades aleatorias para las ventas? poner en las primeras dos este en las primeras dos celdas números ya sea de cinco en cinco o de dos en dos o números al azar y después este arrastrar muy bien podemos establecer una serie de relleno así como mencionó la compañera en este caso dos cincuenta bien y lo selecciono y aplico el relleno hacia abajo ¿cuál sería otra forma? muchas gracias ¿qué forma que podemos trabajar? aleatorio usando la función aleatorio ok correcto perfecto esa sería la otra aleatorio entre y aquí nosotros le definimos el valor más bajo y vean que en el primero yo establecí que el valor más bajo sea cincuenta y aquí actualmente termina en seiscientos y lo vamos a limitar ahí pico relleno y luego para los demás ahora para que estos valores no estén cambiando cada vez que yo esté modificando algo ¿cómo puedo hacer para que queden fichos? no tiene que copiar los resultados después solo copiar y luego pegarlos ok muy bien lo copio y ¿qué opción de pegado vamos a establecer? texto sin formato yo digo texto sin formato aquí está mantener el origen pero aquí sin formato copio los no los valores pero formato no tienen pero la fórmula siempre se va al final ¿cuál sería otra opción? yo le digo pegar siempre me mantiene los valores y al final aquí en la barra de fórmula yo estoy viendo la función que utilicé ¿copiarse en fórmula? no ajá copiarse en fórmula vale copiar y lo pego acá y en este caso le vamos a decir valores porque yo solamente quiero los muy valores así sería le doy click y ahora él me mantiene el formato que yo coloqué de signo de dólares y aquí en la barra de fórmula yo ya no veo la función que utilicé por lo tanto ya no se va a poder estar cambiando cada vez que yo realice un movimiento aquí una modificación lo siguiente que haremos es insertar una tabla me voy a ubicar aquí en cualquier celda de los valores y vamos a presionar control T recordemos que Excel va a bordear automáticamente todos los datos todo el texto que esté a su alrededor para que forme parte de una tabla pero si yo quiero delimitarlo y decirle Excel solamente esto quiere aplicar a los datos quiere insertar una tabla lo podemos hacer lo seleccionamos seleccionamos control T y luego nos aseguramos que esta opción quede habilitada y hacemos clic en aceptar ahora nos vamos a ubicar aquí podemos seleccionar todos los valores o también uno solo en este caso vamos a seleccionar estos datos y luego me voy a dirigir a insertar y en insertar vamos a buscar una opción que se llame gráficos aquí tenemos insertar y nos dirigimos al grupo gráficos en el grupo de gráficos nosotros tenemos una herramienta que se llama gráficos recomendados que hace Excel aquí nos va a recomendar el tipo de gráfico acorde a la información que nosotros tenemos qué opciones tenemos miren tenemos aquí entre los recomendados lineal tenemos este otro de columnas agrupadas tenemos el de áreas apiladas el de columnas apiladas columnas apiladas dispersión el de burbuja el de columnas en fin y aquí tenemos otro gracias a esta información él nos da todas estas posibles alternativas que nosotros podemos utilizar vamos a utilizar este que es el de columnas agrupadas entonces ahora hago clic en aceptar vamos a mover este gráfico algo importante a tener en cuenta para mover el gráfico cambiarlo de posición seleccionarlo ubicarnos sobre él y luego posicionarnos aquí en estos bordes en sus laterales y ubicar el puntero sobre él y hasta que esté la crucita el puntero en crucita hay una flechita en sus puntitas vean clic izquierdo arrastramos y lo movemos a la posición deseada les digo eso porque posiblemente nosotros tal vez nos ubicamos aquí de forma interna y podemos mover algo vean podemos distorsionarlo y no queremos eso no queremos modificar absolutamente nada solamente queríamos moverlo de posición y para eso me voy aquí a sus lados lo muevo y luego aquí por las esquinitas puedo ampliarlo y como yo lo modifique aquí lo del título vean se amplió y el título del gráfico quedó aquí abajo ahora debo de moverlo hacia arriba de esta forma nosotros ya hemos creado un gráfico simplemente seleccionando el rango de datos pero podemos crear un gráfico sin seleccionar los datos como puede ser eso bueno me puedo colocar en cualquier otra celda en blanco en la B24 y luego me puedo dirigir a la pestaña insertar y al insertar yo voy a colocar me voy a ubicar en el grupo de gráficos y me dirijo al gráfico que se llama insertar gráfico de columnas o de barra hacemos clic sobre él y él me da los diferentes diseños columnas en 2D en 3D barras 2D y barras 3D para tener una mejor visualización de los productos yo voy a utilizar esta la de columnas agrupadas hago clic sobre él y vean que se me ha generado un gráfico en blanco ahora cómo puedo hacer para alimentar ese gráfico bueno al momento de crearlo se nos va a habilitar una pestaña especial al igual que cuando trabajamos con las tablas esta se llama diseño de gráfico y también tenemos una que se llama formato hacemos clic en el diseño y el diseño tiene estas herramientas diseño rápido cambiar colores seleccionar datos y cambiar tipo de gráfico y por último mover gráfico ahora nosotros necesitamos cargarle las herramientas cargarle los datos al gráfico entonces vamos a hacer clic donde dice seleccionar ahora ya tenemos esta ventanita abierta nosotros vamos a hacer clic en agregar que vamos a agregar bueno voy a agregar aquí la etiqueta de mi primer producto de mi primer encabezado en este caso es producto 1 hago clic sobre él luego lo que voy a hacer es ubicarme aquí donde dice valores de la serie en valores de serie yo voy a ir a identificar voy a sombrear todos los valores que pertenecen a producto 1 y vean como el gráfico ya se está alimentando ahora ya me muestra las ventas y me muestra aquí las respectivas ventas las columnas en base al cada mes en este caso enero la de enero fue bien poquita febrero marzo abril ahora bien que falta hacer clic en aceptar que sería lo otro que vamos a modificar sería esta parte de aquí abajo que no diga 1 2 3 4 5 6 sino que diga enero febrero y marzo como lo vamos a hacer me voy a dirigir a esta sección al lado derecho de esta ventana y aquí dice editar luego hago clic sobre él y me dice rótulos de eje rango de rótulos del eje entonces yo voy a ubicar mi puntero en esta cajita y luego me voy a dirigir a sombrear los nombres aquí corrección yo me ubiqué anteriormente en la fila casualmente me ubiqué aquí sobre la fila 5 y por eso él me estaba bordeando todo no sé si se percaparon de eso entonces lo voy a borrar nuevamente voy a borrar y vuelvo a ubicarme aquí sobre enero y ahora sí marco hasta diciembre ese es el rango y luego hago clic en aceptar ahora aquí dice que yo tengo a producto 1 y tengo enero febrero marzo abril y hago clic en aceptar vean que ya cada columnita me está diciendo que esta chiquitica pertenece al mes de enero y la venta de ella anda aquí abajo de los 100 dólares veamos nuestra tabla y nos está diciendo que pues él tiene 50 dólares para febrero la venta de ella fue de 100 nos acercamos y vemos que va justo la línea que me está apuntando a 100 alguna duda hasta el momento cuál cuál opción consideran que es más fácil para crear una tabla para crear un gráfico perdón yo digo que la primera la primera exactamente los datos de la tabla exacto en esta otra por la segunda opción nosotros vamos identificando vamos cargando valor por valor de lo que nosotros queremos graficar ahora bien aquí yo solo tengo el producto 1 pero yo necesito cargar el producto número 2 diseño de gráfico nuevamente y me dirijo a seleccionar datos porque solo agregamos producto 1 ¿cómo puedo hacer para agregar el producto número 2 siguiendo esta forma alguien me puede ayudar modificar modificar o la opción agregar perdón aquí agregar entradas de leyenda entonces hacemos clic en aceptar ahora que debo seleccionar me pide muy bien producto número 2 luego en valores de serie que vamos a colocar ahí todos los valores del producto 2 muy bien todos los valores del producto número 2 y vemos que ya se agregó la columnita para el producto número 2 hacemos clic en aceptar y de una vez agreguemos el producto número 3 repetimos el paso agregar ahora me ubico en producto número 3 valores de la serie y marco mi rango de datos y hago clic en aceptar vean que aquí esto de editar aquí las etiquetas de ley horizontal ya no es necesario porque todas ellas dependen de este encabezado de la primer columna enero febrero marzo abril entonces esto ya no lo vamos a seguir ajustando solo lo hacemos una vez que sería la primera y aceptar y ya tenemos nuestro gráfico la primera opción recordemos seleccionamos todo el gráfico la segunda cargamos creamos el gráfico en blanco y luego fuimos agregando los valores que nosotros necesitábamos graficar ahora vamos a hacerlo de una tercera forma y esta vamos aquí a seleccionar los valores que nosotros queremos ir graficando directamente en este caso vamos a seleccionar vamos a colocar aquí meses meses va eso lo mismo me voy a colocar meses y producto ahora como yo quiero graficar las ventas para los meses todos los meses del año para el producto número 3 selecciono mi primer rango y luego voy a marcar el rango de producto que yo quiero graficar como les decía mi rango va a ser producto 3 yo solo quiero graficar esa parte aquí vamos a tener mucho cuidado porque vamos a tener que seleccionar el mismo número de celdas que seleccionamos en el primer rango no podemos hacer esto que tal vez por error nosotros yo seleccioné de meses hasta noviembre y luego en producto 3 lo voy a marcar una celda abajo una fila abajo miren queda no tiene el mismo tamaño uno es más pequeño y el otro es más grande entonces aquí ambos deben tener el mismo rango si yo quiero graficar hasta noviembre entonces mi producto 3 también debo seleccionar hasta las ventas hasta el mes de noviembre pero como quiero hacerlo para todos los meses selecciono todo y ahora lo voy a insertar y hacemos clic en gráficos y marcamos a nuestro gráfico y ahora si yo necesito graficar otro valor si lo quiero hacer de forma individual y tener dos gráficos a la par entonces repetiría este paso seleccionar los meses y luego seleccionar el producto que yo quiero graficar insertar el gráfico y marco este y aquí tengo ya mi otro gráfico pero si no si yo no necesitara otro gráfico que puedo hacer para agregarle el producto uno a este que ya tengo que harían ustedes lo borran lo empiezan de nuevo o le agregamos la información de lo cual con la pregunta no sé si depende de cómo nos lo piden si quieren el producto uno y el producto tres sí digamos ya tenemos el producto tres pero necesitamos agregarle un producto uno aquí cómo lo haría cada quien borra este gráfico y empieza a hacerlo de nuevo qué harían ustedes según lo que me imagino que siempre tiene que estar la misma opción disponible de editar y agregar entonces nos ubicamos en el gráfico que vamos a modificar y luego diseño de gráfico y ahora sí repetiríamos los pasos de seleccionar datos en producto agregar aquí en nombre de la serie yo hago clic en producto producto uno y luego en valores de la serie yo voy a seleccionar el rango ahora nosotros ya tenemos más formas de cómo crear un gráfico esto va a quedar así uno dos tres se recuerdan pero anteriormente esto ya sabe que el uno pertenece a enero febrero marzo y abril ya no es necesario cambiar esa parte solamente lo hacemos la primera vez en este gráfico no lo hicimos porque nosotros ya directamente habíamos seleccionado los valores los nombres de los meses y los productos entonces ya de ahí simplemente si necesitamos agregar más datos los agregamos ahora si yo me decido trabajar por esta opción de seleccionar todos los datos al mismo tiempo y probablemente ya no me pidan que grafique los tres productos sino que solamente el producto que podemos hacer no sé si bueno una una sugerencia bueno estaba intentando hacer algo que si solamente quieren una opción podría ser tal vez usando los filtros en el en el que tiene todos en el título gráfico ahí hay una opción de filtros y ahí puedo solo seleccionar el año perdón el producto que yo deseo muy bien lo podemos hacer de esta forma ya tenemos seleccionado nuestro gráfico y ahora nos dirigimos aquí a los elementos y tenemos el embudito hacemos clic sobre él y me aparece esta estas opciones y aquí yo tengo las series y las categorías decíamos que no queremos ver todos los productos sino que solamente el producto entonces para no ir quitando cheque por cheque yo puedo hacer clic donde dice seleccionar todo cuando están seleccionados todos ellos se van a deseleccionar y luego me ubico sobre el producto número 2 y eso sería todo lo habilito y como no hemos mencionado aquí que queremos ver las ventas de un mes exclusivo lo vamos a mantener a todos y hacemos clic en aplicar al hacer clic en aplicar vemos que ya mi gráfico se actualiza automáticamente y me muestra nada más producto número 2 como título y el color en efecto corresponde al al producto 2 que es el naranjita y tenemos que para enero él vendió aquí 442 tenemos la cantidad en la tabla y nos ubicamos sobre él y vemos que él está por encima del número 400 en las ventas pregunta y con eso mismo a función del filtro también habrá una función pero eso es para más avanzado solo quiero una pregunta por curiosidad con tablas con tablas dinámicas se puede hacer lo mismo o siempre se usa esta misma función solo por curiosidad las tablas dinámicas tienen las mismas funciones pero la ventaja de ellas es que si queremos manejar bastantes gráficos nos sirven más las dinámicas con la segmentación de los datos y vamos a crear una dashboard así que si ellas siempre van manteniendo los filtros pero ya no así tal cual como lo vemos aquí sino que traen otras herramientas otras opciones y ahí podemos aplicar filtros y todo lo que necesitemos pero ya todo es más dinámico ok gracias muy bien me decía que tenía un problema con los porcentajes ah sí solo es una pregunta con con los formatos no sé tal vez nos puede ayudar eso cuando uno va en los formatos como está la opción personalizada verdad pero si yo le pongo por menos si yo pongo en una celda un ejemplo 10 y luego le pongo por ciento va a aparecer mil verdad si yo solo ocupo el formato por ciento porcentaje entonces si hay una manera personalizada de poder hacer ese cambio para que me aparezca el símbolo de porcentaje y no me aparezca ese como otro cero de más verdad no sé si me doy a entender sí fue lo que pasaba aquí que yo ya tenía cantidad de digitada ajá 10 y se le pone ajá pero si usted le pones y le puse el eso ajá y le aparece con un montón entonces ajá voy a ver aquí 10 tengo el 10 y le pongo el signo y él automáticamente me lo pasa si yo aquí en disminuir no me disminuye nada lo que haríamos es modificar esa parte y volverla a digital ajá y ahí ya quedaría el el 10% 10% ajá eso eso es lo que nos tocaría si no es que si lo tenemos así expresado en 0.10 y le pongo un porciento ajá eso lo estaba trabajando ajá y ya aquí sí él me lo pasa al 10% normal pero aquí como tenemos cantidades él expresa diferente él me lo aumenta que es el 1000% así que tendríamos que borrarlo y cambiar ok gracias alguna otra preguntita con los gráficos vaya lo otro que podemos hacer aquí en nuestro gráfico es dirigirnos a la pestaña diseño y en diseño nosotros tenemos acá este botoncito que se llama agregar elementos de gráfico y esta herramienta es este mismo más que tenemos por acá pero en algún caso que ustedes no les aparezca estos tres botoncitos nos van a aparecer aquí en diseño de gráfico aquí tenemos cambiar colores y tenemos los estilos y agregar elementos vamos a hacer clic directamente en el más y acá qué opciones nos da nosotros podemos agregar ejes podemos agregarle títulos y vean que al pasar el puntero sobre títulos del eje él me agregó un título aquí en las cantidades y un título en esta parte abajo de los meses ahora si yo personalizo eso cuál sería el título que yo voy a darle a esta parte de las cantidades cómo sería correcto rotularlo hola hola aquí corresponden todas esas cantidades ventas o totales también podría ser no ajá podrían ser estas podrían ser las ventas y ahora aquí en el título del eje que puedo colocar ahí haciéndolo aquí meses meses de venta o bueno aparte de meses que más que otra periodo periodo de ventas algo así ciclo tal vez porque sería un ciclo mensual también periodo de ventas bueno hemos creado gráficos seleccionando todos los datos seleccionando partes del gráfico y también crear un gráfico en blanco para luego ir llamando los datos que nosotros vamos necesitando ahora por cuestiones de tiempito nos vamos a dirigir aquí al control de las notas porque ya solo tenemos hoy y mañana para trabajar y necesitamos asegurarnos de que todos tienen las notas correctas que ya hemos logrado el objetivo bien vaya Adrián aquí Adrián por favor necesito que avance si usted tiene de compañero Adrián me le puede indicar por favor que trabaje en la semana cuatro o no sé si ya está por aquí Adrián Adrián creo que no Andy Ricardo ya estamos al 100 Blanca 100 Claudia 100 también David Alexander Colorado al 100 Ever Antonio Cañas al 100 Franklin Franklin Archila solo me le hace falta el laboratorio final lo puede hacer ahora o mañana en el transcurso de la mañana Gadiel Jeremías Tomar muy bien ya tenemos todo Gustavo me le falta la semana cuatro completita si puede trabajar ahora estaría bien ingeniera una pregunta mande mañana hasta qué hora podemos trabajar hoy miércoles mañana es miércoles yo tengo yo tengo que subir sus notas si gusta hasta el mediodía porque así ya nos aseguramos de que tenemos todo o por lo menos antes de la clase antes de la clase porque ya después terminando la clase ya no se va a poder así es que tratemos de trabajar mañana pero como les digo si pueden 15 de la 12 perfecto y así ya 12 del mediodía correcto no es tarde noche que vayan a estar ahí trabajando todavía ya no cuente el progreso Franklin a Chile mencionaba solamente el examen final Gadiel ya estamos al 100 todo Gustavo aquí íbamos semana cuatro trabajar y el laboratorio de fin de curso Juan Francisco estamos al 100 Katherine al 100 Fernando al 100 Mario René Menéndez al 100 Marvin Josué al 100 Melissa Ivette al 100 recordemos que aunque tengamos todo al 100 en plataforma debemos de completar el 80% como mínimo de asistencia aquí a estas clases y Ricardo Ernesto Mendoza Roberto Antonio Boches al 100 y Ronaldo Wilberto por favor semana 3 semana 4 y el examen final de curso copiado y con eso ya tenemos completo y no habría ningún problema yo tengo una duda capita este dicen de que darían como un certificado verdad si si al finalizar el curso y aprobamos bueno aquí ya tenemos todas nuestras notas vamos bien pero debemos tener un mínimo del 80% en plataforma y el 80% en asistencia a estas clases en vivo y se les va a entregar un certificado un diploma que se lo 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 emiten esa forma y cuánto es entonces lo mínimo de faltas solo por curiosidad una o dos una una ok aquí a las clases así es que bueno para el siguiente voy a calcular ahí bien cómo sería para anunciarles y así no tener inconvenientes hay que hacer un Excel de eso con lo de las asistencia vamos a hacer un Excel muy bien se les voy a dejar de tarea muy bien calcular el 80% de de 20 horas ay no bueno pero por favor no faltemos aquí a las a estas clases el otro curso que vamos a iniciar también ser puntuales estar el mayor tiempo posible el objetivo son los 60 minutos para no tener ningún inconveniente de repente nos pueden surgir alguna emergencia y se nos hace difícil conectarnos así es que después de ese tiempo nos va a hacer falta bueno otra preguntita aquí con respecto a y el diploma se los van a entregar se los van a estar enviando unos días después de finalizado el curso así es que ahí pueden estar pendientes de sus correos ¿alguien sabe alguna combinación de teclas para crear gráficos para no hacer esto de ir a insertar y luego dirigirnos al grupo de gráficos vayan seleccionemos nuestros datos seleccionemos nuestros datos que vamos a graficar yo ya marqué mi tablita y la combinación de teclas que me va a servir para insertar un gráfico es al más f1 las teclas que funciona presionen al f1 y me indican si les salió con esa combinación de teclas y ahí lo único que vamos a estar omitiendo es dirigirnos a la pestaña insertar y luego aquí irnos a gráficos y marcar un tipo por defecto él nos va a colocar este el de columnas el de columna de un pago al trabajarlo al insertar un gráfico haciendo uso de la combinación de teclas a alguien les funcionó o no les funciona si me funcionó a los demás alguien más que esté practicando perdón cuál es la combinación de teclas alt f1 alt f1 o alt función f1 porque a mí me quito el volumen si depende de estamos en una laptop o algo o bueno si alt función f1 ahí va a depender presionamos la tecla add luego la tecla fn de función y luego la tecla f1 y espero que no vaya a ser ningún otro cambio les apareció o simplemente con alt f1 octavo si me funcionó vaya franklin escucha si si lo escucho si si lo único que como estoy en el trapecé todavía muy bien bueno entonces por favor no faltemos el día de mañana mañana les recuerdo que vamos a pasar una encuesta y es necesario tener esos datos mañana es la graduación mañana es la graduación mañana pongámonos guapos porque más guapo de los que venimos a las clases porque vamos a tomar la fotografía de grupo vamos a hacer capturas de pantalla para que de recuerdo la graduación de básico uno de básico de excel básico perdón ya voy a sacar el traje muy bien entonces ya saben nos alistamos nos ponemos guapos y la despedida la última clase y asistir por favor pues sí me voy a bañar bueno nos vamos a bañar todos entonces bien entonces que tengan una bonita noche y los que no han avanzado me les falta un poquito por favor pongámosle turbo esta noche que descansen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches y los que no han avanzado y los que no han avanzado no han avanzado no han avanzado Gracias.